... ...es imagen en directo, es la segunda patera que llega hoy a la isla de El Hierro. Ha sido rescatada por salvamento marítimo y ahora mismo Cruz Roja está atendiéndolos a los ocupantes en el puerto de La Restinga... ...para comprobar que estén en perfecto estado de salud. Como ven miles de migrantes, se siguen jugando la vida en la ruta canaria. La patrullera de la Guardia Civil traslada en estos momentos a más de un centenar de personas... ...de una embarcación interceptada durante la tarde, cerca también de la Costa del Hierro, se dirigen a Tenerife. Buenas noches, pues ya ven, esta crisis humanitaria no cesa y esos migrantes esperan que desembarquen en Patricia Santana... ...ahí donde tú te encuentras, en el Mollé de los Cristianos, en el puerto de los Cristianos, en el sur de Tenerife... ...durante las próximas horas. Sí, la cifra podría alcanzar, Pilar, incluso las 200 personas que han sido avistadas en aguas cercanas a la isla de El Hierro... ...y que están siendo trasladadas en esa patrullera de la Guardia Civil en la Río Tajo. Está previsto que lleguen aquí al sur de la isla de Tenerife en torno a las 2 de la madrugada. En El Hierro lo acabamos de ver en directo. La segunda embarcación era rescatada por la salvamara Dara. La segunda embarcación del día y estamos pendientes de otro rescate a unas 10 millas de la Restinga. Sería la tercera embarcación que llega a las costas herreñas en el día de hoy. Madrid es una de las comunidades que ya ha empezado a recibir a esos inmigrantes procedentes de Canarias... ...y lo está haciendo en hostales como este a la espera de que se habiliten esos cuarteles militares... ...cedidos por el Ministerio de Defensa en una operación coordinada por el Ministerio de Migraciones. La utilización oportunista de episodios como este para exacerbar instintos xenófobos... ...a mí me parece tan duro de digerir. El paro bajó este verano en Canarias. Un tímido descenso, o sí, de apenas un 0,13%. Pero si miramos los últimos 12 meses, la disminución sí es mayor. Baja en más de un 12%. De hecho, Canarias es la segunda comunidad en la que más cae el desempleo. Después de 10 subidas consecutivas, este mes no aumentarán los tipos de interés. Así lo ha decidido hoy el Banco Central Europeo. Un pequeño respiro especialmente para quienes tengan una hipoteca variable. Y les vamos a enseñar cómo las ratas campan a sus anchas en algunas zonas de El Sobradillo, en Tenerife. Ahí las pueden ver, los vecinos denuncian que supone un problema de salud pública. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asegura que una empresa ya ha empezado a desratizar el área afectada. Y también en Tenerife, la caída de este drago centenario en la Orotaba... ...provoca daños en un edificio y deja 25 coches atrapados en unos aparcamientos. La propietaria ya había solicitado trasplantarlo al ayuntamiento. Son parte de las maniobras Ocean Sky 2023 que se desarrollan en Canarias. Nuestro espacio aéreo ofrece las mejores condiciones de Europa para estos ejercicios de adiestramiento militar. Un equipo de esta casa les ha acompañado. Entre las maniobras más complicadas, el repostaje en pleno vuelo. Y esta noche vamos a analizar un problema social creciente. El acceso y uso de la pornografía entre los más jóvenes. No conoces a la adolescencia. Todos ven porno. A los 11 o 12 años. 9 años. Con 11 años. Televisión Canaria emite los dos primeros capítulos de Generación Porno. Un documental y una mesa de debate con expertos para arrojar luz al vínculo entre adolescencia y pornografía. Será justo después de una hora menos. No es como cuando copiamos. Esta tarde ha sido el entierro del migrante fallecido el pasado martes en una embarcación que llegó a la isla del Hierro. Al sepelio, en el cementerio del Pinar, acudieron autoridades de la isla y algunos vecinos. Hay que recordar que la ruta canaria es la más peligrosa y mortífera. Pues justo después del entierro llegaba al Muelle de la Restinga una nueva embarcación. Acaba de llegar otra en estos momentos y pendiente María Fernández de otra embarcación más. Así es, sobre las 4 y 20 de la tarde llegaba la primera embarcación del día con unas 92 personas, 8 mujeres y algunos menores, todos en aparente buen estado de salud. Justo hace unos minutos lo veíamos en directo. Llegaba a la segunda embarcación y la salva maradara saldrá en unos minutos en busca de una tercera. Con las de hoy ya son más de 9.000 personas las que han arribado a las costas herreñas en lo que llevamos de año. Pero no son las únicas que han llegado a las costas de Canarias en el día de hoy. En estos momentos otro grupo de personas va rumbo a Tenerife. Sí, podríamos estar hablando de en torno a unas 200 personas que habrían sido avistadas en aguas cercanas a la Isla del Hierro y que están siendo trasladadas en este momento a este Muelle de los Cristianos por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil. Está previsto que lleguen aquí al sur de la isla en torno a las 2 de la madrugada, pero en este mismo punto, este mediodía, eran atendidas otras 23 personas. La principal preocupación siguen siendo los menores no acompañados. De ahí que Fiscalía y Gobierno de Canarias hayan acordado trasladar a Tenerife y al Hierro material portátil, equipos portátiles para poder identificar la edad de los menores, realizarán las pruebas óseas en los muelles de la Restinga y de los cristianos, donde está previsto que se realicen unos 20 análisis diarios. El gobierno de Canarias ha tenido que recurrir a naves industriales para alojar a los 4.200 menores migrantes que permanecen en las islas. Poder después trabajar con ellos en cuanto podamos abrir dispositivos, porque nos encontramos una red de dispositivos, la verdad que escasa. Dos situaciones están generando problemas añadidos. En un momento determinado ellos manifiestan ser menores y después una vez que se ven en el centro de menores, reconocen ser mayores, se acredita y se confirma que efectivamente son mayores y de ahí necesitamos que desde la Fiscalía se haga un trabajo para volver a decretar que donde se dijo que eran menores ahora son mayores y poder desalojar plazas para acoger verdaderamente a los menores. Y por otro lado, otro problema que estamos teniendo es el ser efectivo con las reseñas una vez que llegan a los puertos, una vez que llegan a la Restinga o al muelle de los cristianos. Y ahí la verdad que se ha planteado un trabajo con incluso equipos portátiles que van a permitir hacer esas pruebas óseas. Las pruebas de edad sufren actualmente un retraso de entre 8 y 12 meses. Llegan con un sueño que no siempre se cumple. Erick partió de Camerún, su país de origen, con sólo 17 años, pero jamás imaginó lo difícil que sería llegar a las islas. Tardó tres años atravesando varios países. Cuando ya estaba en la embarcación vio morir a uno de sus compañeros de viaje. Nos cuenta además que la pesadilla no acaba al pisar tierra. Tener un techo, comida y una familia no era suficiente para una promesa del boxeo tres veces internacional con su país, con Camerún. Si tú vienes en Europa, puedes vivir eso. Su hermana le ayudó a conseguir el sueño, pero no le contó cómo iban a salir de su país con tan sólo 17 años. Y tras el pago de 3.500 dólares y la construcción de su propio cayuco, llegó el día de embarcar con otras 250 personas, tres noches, cuatro días de travesía, con una brújula rota, perdidos en medio del océano. Uno que estaba cerca de mí, se cayó la cabeza aquí y se cayó y le echamos al agua, estaba muerto. En la travesía, no hay tiempo de llorar. La sensibilidad humana esa, una parte se muere. Cuando tú llegas ahí donde te abro, te abro. Porque llega el destino. Me pego casi tres meses en Fuerteventura, si no me equivoco. Y luego me pego cuatro meses aquí en Barranco Seco. Hay una época donde Santa Catarina estaba replica de africanos. Lloraba uno de ellos. Ahí es donde uno vuelve a morir. Muere porque la decepción de lo que te has vendido, de lo que te has visto a través de la tele. Ese no es el sueño que tenía en mi cabeza. Pero gracias a la ayuda económica de un sudafricano y a su entrenador, volvió a practicar boxeo, a dar clases, se alquiló una casa, formó una familia. Mi viaje fue una salvación o no una salvación, pero lo que yo sé y seguro es que yo conozco las dos caras de la moneda. Y entre 5.000 y 6.000 personas cifra el ministro de Migraciones en Funciones, José Luis Escriba, los migrantes que han sido trasladados en las últimas semanas desde Canarias. Uno de esos grupos ha llegado hoy hasta Madrid. Madrid ya ha comenzado a atender a decenas de migrantes procedentes de Canarias y lo está haciendo en hostales como este, atendidos por organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja a la espera de que el Ministerio de Migraciones habilite esos terrenos que cedió el Ministerio de Defensa. Y lo está haciendo en un momento en el que Madrid y la Comunidad de Madrid han pedido una reunión urgente entre Estado y comunidades para abordar esta situación y en un momento en el que algunos representantes políticos han emitido comentarios xenófobos contra esta llegada de migrantes. Unos comentarios que el ministro Escriba ya ha criticado duramente. La utilización oportunista de episodios como este para exacerbar instintos xenófobos a mí me parece tan duro de digerir, tan detestable, que yo aquí me quedo sin palabras a la hora de ver algunas de las cosas que estamos viendo. El presidente de Canarias ha rechazado las reacciones en algunas comunidades autónomas de no querer centros de acogida para migrantes. Y en clave nacional Fernando Clavijó, también ha hablado hoy de la investidura de Sánchez, ha insistido en que como líder de Coalición Canaria se sentará a negociar con el PSOE pero que más allá de la investidura le interesa un acuerdo de legislatura que contemple la agenda canaria. El gobierno se planteará bajar el IGIC a partir de abril si hay presupuestos generales del Estado. Con unas entregas o unas liquidaciones que se prevén positivas nos va a permitir tener unos ingresos extraordinarios y será en ese momento cuando el gobierno decidirá cuál va a ser el destino a ahondar en esa rebaja fiscal. El también líder de Coalición Canaria ha admitido contactos con el PSOE. Eso sí, aboga por abstenerse en la investidura y negociar una agenda canaria para cuatro años. La realidad es que si nos sentamos vamos a ir con toda la predisposición del mundo. A nosotros nos interesa no tanto la investidura sino como la legislatura. Clavijo ha rechazado las reacciones en la península contra la apertura de centros para migrantes. Como lo que no le das importancia cuando está a dos mil kilómetros de donde vives tú cuando lo tienes donde vives tú empiezas a incomodarte. No me gusta lo que se está escuchando porque creo que todos tenemos que ser solidarias. Se reunirá con la ministra de Hacienda en Funciones María Jesús Montero para reclamar las partidas ya aprobadas en los presupuestos en vigor. El paro bajó este verano en Canarias un 0,13% y en el último año la cifra de personas desempleadas ha descendido más de un 12%. Estos datos convierten a Canarias en la segunda comunidad donde más descendió el desempleo. Actualmente hay en las islas 179.200 parados y entre esas personas desempleadas se encuentran perfiles muy vulnerables. La asociación Más Familia les ayuda a superar su situación, les apoya para que puedan seguir formándose y lograr un empleo. Liliana tiene 24 años y está en búsqueda activa de empleo. Gracias a este centro ha encontrado una motivación para continuar sus estudios. Me saqué la ESO muy costosamente. Esto fue lo que a mí me dio pie para yo poder decir me quiero dedicar obviamente a los niños, me quiero preparar una prueba de grado superior. Aquí reciben formación y la orientación que necesitan. A cualquier familia que necesite un apoyo, una orientación, atención psicológica o social. Por ejemplo, tenemos proyectos dirigidos a mujeres que han sido víctimas de violencia de género en los que también favorecemos y apoyamos en la búsqueda de empleo. Acciones destinadas a mediar, educar y mejorar la calidad de vida de las familias canarias. Tan solo en 2022 han atendido a más de mil personas. Ana María perdió su casa hace ocho meses. Con una menor a su cargo y sin trabajo, no podía pagar una hipoteca que no paraba de subir. Me vi dos días durmiendo en un coche hasta que pude encontrar un local. Y ahí me vi sin agua, sin luz, con mi hija. Tuvo que irse por miedo a ser denunciada. Las instituciones le ofrecen una ayuda alojativa de 200 euros al mes que pagarían al arrendador. Pero afirma que sin trabajo nadie le hace un contrato de alquiler. En costarían la 500, en la paterna 500. Pero cada vez que llegamos o la cogieron o se echan para atrás, cuando lo digo lo de la ayuda de un ayuntamiento. Lo único que ha conseguido es una habitación en un piso compartido. Su hija vive con una amiga. Mi día a día es levantarme, echarme mucho currículo, buscar piso, venir, comer. Me voy a dar un paseo por las tardes, eso sí, a caminar para distraerme. Y ya después ya me meto aquí a las siete y media ocho y ya de aquí ya no salgo más a ver la tele. Los días van pasando, van pasando y lo mismo, la misma rutina, que no encuentro solución. Es un círculo que se repite una rutina que quiere romper con un empleo que le abra las puertas a un hogar en el que pueda vivir dignamente en familia. Vemos que el acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones, sobre todo entre los más jóvenes. Un problema agravado por la escasez de suelo. Los arquitectos coinciden. Es muy difícil acceder a la vivienda primero porque no hay vivienda. Falta de oferta de vivienda, no hay vivienda. Y no hay porque tampoco hay suelo, según explican. Se tendrían que haber hecho muchas más. Es difícil hacerlos porque muchas veces no es que no se quieran hacer, sino cómo, dónde está el suelo. Sin embargo, en viviendas vacías no se llevamos la palma. Santa Cruz está rondando el 18%, que es una barbaridad. Y no siempre es porque haya conflicto de herencias o que el propietario no desee sacarlas al mercado, cuentan estos profesionales que ponen el foco en lo costoso que es rehabilitar. Ahora bien, buscamos en los escaparates y acabamos desistiendo. De los chaletes, de los rusos, ni de los no sé cuántos, no estamos hablando de eso. El problema es que hay que hablar muy claro. La vivienda no es que esté cara, es que los sueldos son muy bajos. Así que la promoción pública se ve desbordada de peticiones, pero también afronta un encarecimiento derivado de las normativas de mejora. El código técnico y la mejora de las eficiencias energéticas, y ahí puedo suponer por lo menos un 10%. Al que se suma otro 10 de las coyunturas, por ejemplo, la bélica, todo se acaba traduciendo tristemente y parafraseando la canción en No hay casa para tanta gente. En Las Palmas de Gran Canaria, Caritas marcha por el derecho a una vivienda digna. Detrás de cada una de las personas que no tienen hogar, hay una historia como la de Paco o la de Pietro. Yo trabajaba de camerero, seis meses, seis meses de paro, seis meses empecé a conocer la calle. La primera comida que me pusieron, se me saltaron las lágrimas, porque yo nunca pensé que iba a estar ahí. La comida que tengo, que no me llega para pagar una habitación. Si pago una habitación, pues tendría que comer por otro lado. No dejemos que queden fuera de cobertura. Caritas ha atendido en Canarias a más de 1.200 personas sin hogar durante la primera mitad de 2023. Cada vez son más mujeres que enfrentan una mayor vulnerabilidad. Hay muchas situaciones que se consideran sin hogarismo, mujeres que están sin hogar, pero que no se cuantifican, porque soportan relaciones de violencia, en hogares donde cambian residencia por cuidados. Talleres como estos sirven para generar conciencia como antesala del Día de las Personas sin Hogar. Los tipos de interés se mantienen tras 10 subidas consecutivas. Lo ha decidido hoy el Banco Central Europeo. El precio del dinero sigue entonces en el 4,5%, lo que da un pequeño respiro a las personas con hipoteca variable, más de 5 millones en España. Expertos consultados aseguran, eso sí, que la medida no será suficiente para que se reactive el mercado inmobiliario. Los líderes europeos están reunidos y buscan consenso para pedir que se detenga la muerte de civiles y la entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. De momento la ayuda que ha llegado es insuficiente, los bombardeos no cesan y son ya más de 7.000 las personas muertas en la zona. El ejército israelí ha llevado a cabo la primera incursión terrestre en la franja de Gaza. Ha sido por el norte y el objetivo aseguran atacar objetivos de jamás y localizar a los rehenes, que cifran en 224. Este hombre pide la libertad de su padre, de 79 años. Una de las rehenes puesta en libertad esta semana le ha dicho que sigue vivo en los túneles subterráneos de Gaza. Temes o sí que la incursión terrestre les impida volver a verlos. Jamás ha asegurado que 50 de esos rehenes han muerto a causa de los bombardeos de Israel. Esos bombardeos no cesan ni en el norte ni en el sur. Son ya más de 7.000 los muertos, entre ellos muchos menores. Según UNICEF, cada día mueren o son heridos en la zona. 400 niños. Este hombre reconoce estar muerto de miedo incluso en este campamento en el que se refugian, donde la escasez es cada vez mayor. En las últimas 24 horas solo han entrado 12 camiones con ayuda humanitaria y nada de combustible, por lo que las agencias de la ONU se han visto obligadas a reducir su actividad. Mientras tanto, los líderes de la Unión Europea han comenzado un consejo en el que buscan una respuesta unitaria al conflicto. En primer lugar, la pausa humanitaria. En segundo lugar, se permita la entrada de ayuda humanitaria de manera permanente, pero también proporcionada a las necesidades que tiene la población gazatí. Desde España también se ha planteado la creación en seis meses de una conferencia internacional de paz. Ucrania ha tenido que paralizar las exportaciones de cereales que estaba llevando a cabo por el Mar Negro. Lo hace ante la amenaza de aviones de combate rusos y posibles minas marinas. Desde julio estaba utilizando esta vía, pese a las advertencias de Rusia que no quiso renovar el acuerdo para la exportación de alimentos. Gran despliegue policial en Estados Unidos para tratar de localizar al autor de dos tiroteos en el estado de Maines. Acabó con la vida de 18 personas y otras 13 han resultado heridas. El autor, este hombre de unos 40 años, está en paradero desconocido y se ha pedido a la población que extreme la seguridad. El huracán Otis, que afecta la costa del Pacífico Mexicano, ha dejado ya 27 muertos y 4 desaparecidos. En Acapulco, una de las zonas más afectadas, se estima que el 80% de hoteles están dañados. Las carreteras también se han visto bloqueadas, por lo que miles de personas permanecen incomunicadas. Las raíces de un drago se han desprendido cayendo sobre un edificio en la Orotava, en el norte de Tenerife. No ha habido daños personales, pero sí ha bloqueado un aparcamiento. Sobre las 9 y media de la mañana, este drago, situado en el Paseo Domínguez Alfonso de la Orotava, se caía afectando a un parking de unos 25 vehículos. Según su propietaria, podría tener varios centenares de años. Siempre ha estado, no sabemos quién lo plantó, sería mi tatarabuelo, no sabemos. Pero una vez le vinieron a hacer una data y decían que no llegaba milenario, pero sí varias veces centenario. Situado en el jardín de su domicilio, cuando comenzó a inclinarse, avisó al ayuntamiento. Eso fue el lunes. El drago estaba perfectamente, diezito, era un drago precioso, pero yo no sé si fue por las lluvias del fin de semana que las raíces se aflojaron. Se ha desprendido accidentalmente, causando daños materiales. Al estar situado en una propiedad privada, según el gobierno local, la responsabilidad es de los propietarios. Y en este caso, ahora mismo, se le ha autorizado a la propiedad que puede proceder a la retirada del mismo, porque además hay vehículos que han quedado atrapados sin poder salir de un aparcamiento también privado que existía. Al final, los daños son todos en zonas privadas. A la espera de lo que valore el seguro para su retirada, se van a coger muestras para su posible reproducción en el vivero municipal, y desde el Cabildo se realizará un análisis genético de esta especie protegida. Desde hace meses, los vecinos del Sobradillo, en Tenerife, tienen que soportar cómo ratas y ratones campan a sus anchas cerca de los contenedores de basura. Ya no pueden más si quieren denunciar este problema de salud. Es la imagen con la que conviven desde hace meses los vecinos del Sobradillo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. La gente tiene mucho miedo. Ya es tanta la cantidad de ratas que hay que la gente tira la basura desde fuera porque tienen miedo a acercarse al cubo de la basura. Es un tema desagradable, ¿no? Porque vas a ir a tirar la basura, te encuentras eso, saliéndote de ahí. ¿Ha visto ratas? Así, grandísimas así. Una situación que se hace insostenible muy cerca de una parada de guaguas. De hecho, cuando vamos a comprar o cuando esperamos a la guagua, pues siempre salen. Las que yo he visto, por lo menos, sí son granditas, ¿eh? O de un parque infantil. Ese parque está una pena porque no se puede utilizar porque las ratas se han hecho dueñas del barrio. Y que perjudica a varios locales de la zona. Tengo un negocio donde doy de comer y la gente se preocupa de verlas aquí tan cerca de la puerta y también me preocupo yo. Siempre estoy pendiente de que no me pasen dentro del local. Reclaman una solución urgente. Tienen una cantidad de nido ahí, y en la pared hay mucho cuidado. Mi solución sería encalar toda esa pared y algo mataría. Algo. Porque hay cientos de ratas allá. El Ayuntamiento de Santa Cruz asegura que desde hace más de una semana una empresa de fumigación actúa en la zona. En Fuerteventura se ha celebrado hoy la tercera mesa del agua. Encuentros que abordan la dependencia de la desalación actual con energía eléctrica que se obtiene de combustibles fósiles. Tras estas reuniones, se formalizará una petición dirigida a instituciones públicas, sindicatos y empresas para encontrar alternativas sostenibles al abastecimiento de agua potable. A medio y largo plazo tenemos la posibilidad de que nos quedemos sin agua por falta de energía, por falta de petróleo. Tenemos que diversificar no solo las fuentes de abastecimiento, sino también aumentar nuestra capacidad de almacenamiento, porque la que hay ahora es de una semana. La denuncia de un adolescente permite la detención en Santa Cruz de Tenerife de un presunto acosador. Es lo que se denomina grumer. El hombre se hacía pasar por un menor en redes sociales para ganarse la confianza de sus víctimas, acosarlas e intentar abusar de ellas. La Policía Nacional recuerda la importancia de concienciar a los jóvenes sobre los riesgos y peligros de Internet. Acosaba presuntamente a menores a través de distintos perfiles en redes sociales. Un hombre ahora detenido en la capital tinarfeña simulaba ser menor de edad para obtener fotografías íntimas. La víctima destapó los hechos. Estaba siendo hostigada en redes sociales por lo que parecía ser un perfil falso de una persona que se hacía pasar por menor de edad. Solicitaba después de mantener chats privados con ellos fotos íntimas con las que con posterioridad utilizaba para amenazarle en caso de que quisieran cesar la relación. El adulto que acosa para propiciar un abuso sexual de un menor a través de las nuevas tecnologías se denomina groomers. Hace claros a ellos que pueden y que no pueden hacer en Internet. Lo segundo es al igual que no hables con extraños por la calle no hables con extraños en Internet. Desde la Asociación de Padres 2.0 aconsejan además hablar de este tipo de delitos digitales con los hijos. Hace claro a nuestros hijos e hijas que en un momento de que hayan cometido un error como los hacemos nosotros los adultos que pidan ayuda que hablen con nosotros. Porque el groomer se convertirá en pederasta en cuanto consiga abusar sexualmente del menor. Esta noche escucharemos testimonios les invitamos a que nos acompañen en un análisis detallado de un problema social creciente el acceso y uso de la pornografía entre los más jóvenes. Televisión Canarias emite los primeros dos capítulos de generación porno y una mesa de debate con expertos para arrojar luz al vínculo entre adolescencia y pornografía. Será justo después de una hora menos. Este jueves Televisión Canarias estrena la serie documental Generación Porno producida por ETV y TV3 son cuatro episodios que muestran el vínculo a veces peligroso que existe entre adolescencia y pornografía. Estamos hablando de niños de una edad media en el primer contacto de ocho años. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? ¿Qué se puede hacer para que nuestra infancia y nuestra adolescencia esté prevenida ante lo que les llega desde Internet? Las nuevas generaciones ya son nativos del porno. Yo creo que es importante que los espacios públicos sobre todo la televisión pública se hable abiertamente eso sí con expertos y expertas que nos ayuden a entender los procesos qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer. Una mesa de debate tratará las consecuencias de consumir porno a edades muy tempranas. 90% del contenido que ven nuestros menores es agresiones reales. Y su primera excitación sexual la obtienen con este porno violento. Detrás hay una industria y esa industria lo quiere promover y lo quiere promover sin límites, sin ninguna restricción. En medio del debate la industria y su influencia en la vida sexual de las nuevas generaciones. Un espacio conducido por Fátima Plata. El cineasta tinerfeño Víctor Moreno vive hoy en la Semana Internacional de Cine de Valladolid el estreno mundial de Meteoro. Es el título de su nuevo cortometraje sobre el boom sónico que se escuchó en Canarias en 2022. El año pasado muchos canarios sintieron un sonido tan extraño como imposible de describir. Salimos hasta para afuera a ver si alguien sigue alguna bomba o algo de eso. Un grande, un golpe fuerte, ruido rarísimo. Me asustó el hecho porque digo bueno pues qué raro, ¿no? Ese sonido tan raro era un bólido que cruzó el cielo de las islas que impactó en el mar y con el que ahora Víctor Moreno da el salto a la gran pantalla. El director canario presenta Meteoro, un cortometraje sobre un buscador de restos de meteoritos. A mí me interesa mucho esa idea del ser humano de tratar de conocer lo que aparentemente parece incognoscible, ¿no? El protagonista busca meteoritos pero también va mucho más allá. Esta idea de tratar de conocer por un lado el origen de nosotros y por el otro también el origen o bueno los misterios del universo me atrae mucho sobre todo porque creo que no hay respuesta. Meteoro además es una obra para vivir un sinfín de emociones. A mi cine juega eso, ¿no? A que el espectador le provoque sensaciones o pensamientos. Y un corto en el que el director tratará de dar respuesta a las mayores incógnitas del universo. Los modelos que llevan a la desaparición de algunas de las playas de Canarias pueden revertirse. Así lo asegura el experto en cambio climático Inigo Lozada que esta tarde ofrecía una conferencia a la capital de Lanzarote. Asegura que llevando a cabo medidas de adaptación se pueden reducir las consecuencias. La última vez que estuvo en la isla fue en 2019. Considera que el mayor cambio desde entonces es el proyecto elaborado por el gobierno canario con el que él mismo colaboró que se llama Pima Adapta Canarias. En estos momentos Canarias tiene uno de los estudios más detallados de cuáles son los riesgos derivados de la inundación y de la erosión para diferentes escenarios de cambio climático en el futuro. Realmente planificando con plazo se pueden evitar muchos de los riesgos que se están experimentando. Comienza la actividad de los hospitales polivalentes anexos a la Candelaria en Tenerife y al Juan Carlos I en Gran Canaria. Se trata de centros para atender pacientes con patologías infecciosas que precisen ingreso en condición de aislamiento. Además se tratarán patologías crónicas como las insuficiencias cardíacas o renales. Una medida que Sanidad asegura servirá también para aliviar las urgencias hospitalarias. Se comparten camas tanto para pacientes del Chuimi como para pacientes del Negrín y en la Candelaria pues está previsto también para que puedan ocupar camas tanto pacientes del hospital universitario como el de la Candelaria y eso va a suponer un alivio en la asistencia de urgencia. El Espacio Aéreo del Archipiélago ofrece las mejores condiciones de Europa para realizar ejercicios de adiestramiento militar. Por ello, estos días se lleva a cabo la maniobra Ocean Sky 2023. Un equipo de Televisión canaria ha podido presenciar las maniobras desde las alturas para mostrarnos por ejemplo cómo repostan un caza en pleno vuelo. El mando aéreo de Canarias nos dirige en fila a esta aeronave con permiso para subir a bordo. Este avión A400M nos está trasladando a unos 240 kilómetros al sur de la isla de Gran Canaria una zona conocida como Delta donde los aviones pueden alcanzar su velocidad máxima. Mientras nos aproximamos al punto de la diestra Miento nos acompaña el A330 de Francia otro de los tanqueros del ejercicio de colaboración internacional con dos bandos bien diferenciados. Los Blue van a intentar hacer tácticas para confundir al enemigo y poder atacar a esa aeronave de alto valor y los Red que son los malos en este caso simulados van a intentar defenderlo. Tras varias horas de vuelo llega una de las tareas más peligrosas el repostaje en el aire. El espacio que tiene el piloto de maniobra es pequeñísimo con el rebufo de motores una zona muy pequeña en la que tiene que que enganchar turbulencia. Estos Eurofighters desplazados desde Península junto a los F-16 y 18 de Gando pueden superar dos veces y media la velocidad del sonido. Son fundamentales para la defensa puesto que los misiles enemigos detectan el calor por ello lanzan estas bengalas a modo de despiste todo como parte del entrenamiento. ejercicios sin comunicaciones que se puedan entender simplemente con una iluminación es más que nada trabajar en equipo. Terminamos el viaje escoltados hasta Gando para despedir la experiencia militar organizada por el mando aéreo de combate. La Fundación Diario de Avisos entrega esta noche los premios Taburiente 10 galardones que reconocen la excelencia la originalidad o el liderazgo de personalidades relevantes. Francisco Moreno periodista y administrador único de Radio Televisión Canaria será reconocido por su carrera profesional. Empresarios deportistas y artistas recibirán un galardón que cumple ocho años y que se celebra ahora mismo en el Teatro Guimera de la capital tinerfeña. Que enseguida estemos contigo. Dani, en tan solo unos minutos. Vamos a recordar ahora que hace 52 años la tierra se abría en Fuencaliente y nacía el volcán Teneguía. En estas cinco décadas los expertos no han dejado de estudiar los tesoros que albergan sus coladas. Un espacio natural que se ha convertido en un importante recurso turístico para el municipio. De esta imagen han pasado 52 años el Teneguía se caracterizó por ser una erupción tranquila dejó pocos daños y con el tiempo se convirtió en uno de los recursos turísticos más importantes de La Palma y así seguirá siendo si los expertos logran confirmar la presencia de un tubo volcánico bajo las coladas cuyos indicios se remontan a sondeos realizados por el Iquime en los años 70. Vieron que cuando se llegaba a cierta profundidad encontraron un hueco un hueco enorme entonces en el año 2013 vinimos nosotros hicimos una prospección y efectivamente en el sondeo encontramos que a 10 metros de profundidad teníamos un tubo volcánico de 2 metros y medio de altura eso es una cosa seria ¿no? Ahora se llevará a cabo un estudio más complejo con geofísica con georadar con tomografía eléctrica para intentar cartografiar ese tubo ver por donde va ver en que sitio tiene el menor espesor hasta la superficie e intentar abordarlo ¿no? intentar meternos dentro haciendo alguna excavación 5 décadas después este espacio declarado monumento natural sigue siendo una atracción para expertos y turistas la calabaza rugosa es una especie muy curiosa que nos va a presentar esta noche en una hora menos Victoria Pérez buenas noches es una curiosidad del mercado si Pilar porque en el mercado hemos encontrado una gran variedad de calabazas yo no sabía que había tantos tipos y nos llamó la atención esa rugosa que vamos a descubrir después el campo siempre está presente en una hora menos pero esta noche además con un mensaje de integración es la otra cara de la migración en Canarias vamos a conocer por ejemplo a Sana que hace dos años llegó en patera y ahora es agricultor entre plataneras y como él conoceremos otras historias de humanidad y vida ahí en el hierro les esperamos después de los deportes El asesino con el actor Michael Fassbender y Alimaña una comedia negra española son dos de los grandes títulos que llegan este viernes a los cines tome nota de nuestras propuestas de estrenos ¿Cómo vamos a venderla y mamá? Mamá tiene que morirse también ya Rostros tan conocidos como los de Loles León Silvia Abril Carmina Barrios o Carlos Areces apoyan con su presencia al debut en la dirección del también actor Jordi Sánchez juntos interpretan a los miembros de una familia enfrentados por una herencia familiar Mejor recibida por la crítica ha sido la contadora de películas un canto al cine con participación francesa y española la protagonista es una niña que descubrirá el poder de las historias y el cine para entretener y transformar a sus vecinos Antonio de la Torre participa en el reparto La mentira siempre tiene un precio No te fíes de nadie The Killer El asesino es el plato fuerte de la jornada de estrenos la nueva película de David Fincher se mete en la cabeza de un asesino a sueldo interpretado por el actor Michael Fassbender y perseguido por la policía y su propia organización tras fallar en un encargo grandes críticas para esta nueva propuesta del director del curioso caso de Benjamin Button Antes de irnos vamos a volver hasta el hierro porque al inicio de este informativo llegaba una nueva embarcación María Fernández conocemos más datos Pues justo en estos momentos acaban de desembarcar de esta embarcación la segunda que llega a este puerto de la Restinga parece que es un cayuco bastante multitudinario no ha parado de desembarcar gente se nota que ya el mar estado del mar empieza a ser mella ya que muchos de ellos han tenido que tener asistencia sanitaria aquí a pie de muelle también hemos podido ver un gran un gran número de niños de menores y también algunos bebés es la segunda embarcación como decía que llega en el día de hoy la primera lo hacía sobre las 4 y 20 de la tarde y estamos pendientes ahora que la salva Maradara salga a otro rescate pues como ven continúan rescatando a migrantes que arriesgan su vida intentando llegar aquí a Canarias nosotros terminamos les dejamos ya con los deportes gracias por acompañarnos que pasen una buena noche de la tarde